hola no me dejaba bajarle pero va a este esta hablando y esta haciendo unos sonidos raros igual que yo asi que va y creo que hay evento justo a ponerle salve chavos ahi les va la la rayita de este canal lleguen al chat y digan que vienen de parte de ghost power y ya si les gusta el directo pues se pueden quedar yo voy a estar un rato alla asi que ahi nos vemos chavos nos vemos mañana en otro directo gracias por estar aqui y nos vemos en el directo de alla no se calla esta cosa porque no se calla ya voy a cerrarlo porque se abrió otra vez no re bugueado salve chavos nos vemos mañana en otro directo les dejo el link del del directo de aqui nos vemos alla digan que vienen de parte de ghost power adios bye y 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